¿Cómo te imaginas vos un poco estos meses que faltan hasta diciembre, tal vez con octubre en el medio en función de la elección? Hay que mirar por ahí, porque si no él no ve la nuca. Ah, él no me ve. Bueno, como decía Diana, yo lo veo con mucha preocupación. Creo que Argentina se está, digamos, metiendo en un flor de problema que tiene que ver con una transición compleja de una elección partida en tercios, una enorme incertidumbre electoral por delante y una enorme incertidumbre respecto a los caminos que llevará la política económica en el futuro. Bueno, se está dando una serie de condiciones, probablemente inéditas, yo no la recuerdo en ningún otro país, una discusión parecida, al menos que tenga memoria, que por razones políticas, por razones de ubicación, digamos, de ubicación en el tablero político, por preferencias, se está dando una situación rara, dos fuerzas políticas que con distintas motivaciones y con distintos mecanismos, legítimos o no, quieren matar el peso. De un lado el oficialismo, que de alguna forma lo viene matando desde hace años, emitiendo y utilizando la maquinita de emitir dinero de manera desproporcionada. En los últimos cuatro años lleva emitido 20 puntos del producto para financiar al fisco, tiene un déficit cuasi fiscal del Banco Central, que implica para tener una dimensión, una expansión monetaria del 27% de la base monetaria de cada mes, solo por el déficit cuasi fiscal del Banco Central, o sea, los intereses que emite el Banco Central equivalen al 27% de la base monetaria del Banco Central. Y del otro lado, probablemente para evitar esto, y de manera, digamos, no estoy haciendo ni siquiera una crítica, estoy haciendo una descripción, se plantea matar el peso, eliminar el peso a través de una dolarización, que se ha instalado como un eje del debate central de esta campaña, creo de manera muy exitosa para la libertad avanza. Pero que en la práctica implica, para que se tenga idea, es como si yo tengo una empresa que emitió pasivos, y esa empresa no tiene activos, sino que simplemente el flujo de servicios que tiene el empresario que presta, digamos, suponer que es un profesional, y vamos a asumir que ese profesional se quiere jubilar, y dice, dentro de dos años cierro mi empresa. Entonces, ¿cuál es el valor de esos pasivos? Bueno, probablemente entre dos años esos pasivos valgan cero. Entonces, en el mercado, si flotan los pasivos de esa empresa, hoy valgan cero. Eso es lo que está pasando con el cierre anticipado del Banco Central. Por supuesto que hay toda una elaboración respecto a la idea de que, digamos, se van a conseguir los dólares, o puede haber una transición ordenada para ir cerrando la empresa. En este caso, la empresa que presta servicios transaccionales es el Banco Central, y tiene por delante solo ese flujo de servicios transaccionales que puede prestar el peso. Ahora, si uno dice que el peso no va a estar, esa empresa desaparece, y los pasivos de esa empresa, que en este caso son el mismo producto que emite, los pesos, tienden a valer cero, y eso implica una hiperinflación. Así que, por oferta y por demanda electoral, o digamos, por los dos lados, de lo que son las coaliciones probablemente hoy más poderosas, una porque está en el gobierno, otra porque fue la más votada en las elecciones PASO, el peso la está pasando muy mal, y esta incertidumbre se va, como decía Diana, se va a ir generalizando. Por supuesto que, y con esto cierro, creo que hay un gran desafío por delante de todas las fuerzas políticas de tratar de clarificar un poco el debate, de ver qué va a ser, pero la verdad es que por ahora no parece encontrarse ese equilibrio, porque tenemos el lunes próximo el inminente anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, eliminando el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, o algo parecido, de modo tal que la racionalidad no está dominando la discusión económica, en ningún sentido, y esto obviamente le pone un condimento sumamente complejo a una economía que ya viene con una enorme inestabilidad, y que tiene por delante, como dije, un largo camino al 10 de diciembre, en el marco de una enorme incertidumbre económica y política.